muy buenas amantes de las herramientas hoy una semana más os traemos otra de nuestras reviews de steyer concretamente la sierra caladora s 90p así que dentro vídeo lo primero que os quiero comentar de esta sierra caladora es que es una sierra caladora pendular como ya sabéis hay sierras caladoras que no tienen la opción de que sean pendulares y otras que si está en concreto tiene todas las características necesarias para poder realizar nuestros trabajos perfectamente como ya os he dicho en el principio esta sierra caladora es una sierra caladora muy completa además os quiero adelantar dos cosas antes de que entremos en materia la primera es que puede alcanzar hasta 800 vatios y la segunda es su peso con tan solo 2 con 3 kilos se convierte en una máquina muy ligera y a la vez muy robusta para poder hacer bien todos nuestros trabajos y entrando en materia lo primero en lo que nos vamos a fijar es que la sierra caladora nos viene por un lado la máquina y por otro lado esta pequeña guía que podemos incorporar y ahora os enseñaremos para que podáis medir a qué distancia queréis cortar si vamos de arriba abajo en la máquina lo primero que vemos es el mango un mango que como siempre os decimos se compone de un grip de goma eva para que la adaptabilidad de la mano sea espectacular otra de las cosas que nos alucina de esta máquina y ahora cuando la enchufemos lo podréis observar es el regulador de velocidades desde la 1 hasta las 6 podéis comprobar que la máquina va cogiendo cada vez más fuerza y vais a poder regular a qué velocidad queréis trabajar en cada uno de vuestros trabajos lo tercero que os quiero contar es el gatillo gracias a este gatillo y su sistema de bloqueo podemos trabajar en trabajos mucho más largos sin tener que estar todo el rato accionando este gatillo simplemente tendremos que accionar el gatillo y lo bueno que tiene es que apretando en la parte derecha bloquearíamos este gatillo una vez lo tenemos bloqueado simplemente tenemos que volver a apretar lo bueno que también tiene es que para la gente zurda también puede accionar este gatillo es decir tanto para zurdos como para diestros podemos utilizar esta máquina y dejarla bloqueada para nuestros trabajos otra de las cosas que tiene súper interesante está en esta máquina es el sistema de ventilación tenemos dos opciones o por la parte trasera si queremos conectar un aspirador o si lo deseamos podemos activar la parte delantera simplemente haciendo así y la propia máquina nos quitará toda la viruta que se va generando en nuestros trabajos lo cual nos va a permitir poder trabajar de manera mucho más limpia y no tener que estar como siempre estamos cuando con una caladora soplando para quitar la viruta me parece un punto a favor de steyer que haya pensado en esto en el diseño ya que va a permitir que el usuario pueda trabajar de forma mucho más cómoda parte trasera está y era pensado en todo ha incorporado una llave allen que nos la proporciona para poder cambiar el ángulo de nuestra sierra caladora con el protector de plástico con nuestra llave de allen desajustamos y después lo que tenemos que hacer es un movimiento hacia detrás hacemos un clic y ya podremos cambiar los grados a los que queremos trabajar tenéis 0 15 30 y 45 bueno ya para ir terminando me quedan tres cosas por explicaros la primera es la guía que podemos incorporar simplemente lo que tenemos que hacer es desaflojar un poquito y incorporar nuestra guía para poder medir a qué medida queremos cortar un tablero o una chapa en la guía como podéis observar nos viene de 0 a 15 centímetros es decir vamos a poder medir hasta 15 centímetros un tablero y cortarlo a la perfección lo segundo que os quiero contar para finalizar son las tres funciones que tiene esta máquina láser linterna y láser con linterna la verdad que es una pasada simplemente tenéis que apretar el botón en la primera posición tendríamos el láser que nos ayudaría a trabajar con una mejor precisión lo segundo que tendríamos sería la linterna y lo tercero sería linterna con láser la opción perfecta para ser súper precisos en todos nuestros trabajos y ya lo último que os quiero contar que me parece súper bien que estallera haya pensado en esto es en nuestra seguridad como podéis ver en la parte trasera hay una luz verde que nos advierte de que la máquina está enchufada y por lo tanto no debemos manipularla una de las cosas que más nos ha llamado la atención a todo el equipo de bricalia es el regulador de velocidades que os he contado al principio ahora que la tenemos enchufada antes de probarla quiero enseñaros qué fuerza tiene esta máquina mirar en el número 1 prácticamente no se oye a medida que vamos subiendo como podéis ver chicos esta máquina es una pasada y ahora sí chicos ha llegado el momento de que pongamos la máquina a trabajar os vamos a enseñar todas las características que os hemos explicado en materiales como madera y aluminio y también ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sierra caladora tiene cuatro posiciones, la 0, la 1, la 2 y la 3, es decir, a medida que vamos aumentando ejerce un movimiento más pendular, por lo tanto el corte es menos preciso pero más rápido. Como podéis observar hemos hecho los cuatro cortes y desde el de aquí hasta el final la diferencia está muy clara. En el primero donde hemos puesto la posición 0, es decir, donde no pendula simplemente es de arriba hacia debajo, se ha quedado un corte muy limpio y ya aquí en el último podéis observar que ya astilla. Y luego, por otro lado, os hemos hecho una demostración del corte de aluminio, ¿por qué? Porque es la forma que tenemos de demostrar que la máquina tiene esa potencia necesaria para poder cortar aluminio. Importante, chicos, acordaros de cambiar sierras, ya sé que es un básico, pero bueno, que lo tengáis en cuenta que tenemos las sierras de madera y las sierras de aluminio. Bueno chicos, espero que os haya gustado la explicación y ver cómo funciona esta máquina de Stayer. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!